Hola amigos, los saluda Manuel Chaprado para participarles del gran encuentro por la memoria a realizarse el 28 de agosto en la Plaza San Martín quedan todos ustedes convocados a partir de las 3 de la tarde Este evento habrá teatro, música, fotografías estaremos nosotros dando un taller de celigrafía ambulante además habrá otra serie de actividades, música, exposición Para apreciar la cultura tradicional peruana que nos identifica a todos y cada uno de nosotros Recordando los 10 años de la entrega del informe de la Comisión de la Verdad Los esperamos Creo que esto es algo que nos concierne a todos los peruanos Porque todos los peruanos queremos un país mejor, ¿no? Porque es bueno recordar para que no vuelva a suceder Nyañá Iturí, el 28 de agosto ya suyaiku saikichi Hamuikuichi, suyaiku saikichi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!